Hola, bananeros, soy yo, Eric Carman. Me han dicho que eres muy, muy fan mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué honor! La verdad es que a mí me gusta mucho tu trabajo también. Me recuerdo un poquito a un actor o un comediante muy famoso que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¡Oh, sí, sí! Rodney Dangerfield. Era mi favorito, pero ya no existe. Entonces, ahora me gustas tú. Me han dicho que muchas actrices no por te están mandando mensajes y, bueno, yo no soy actor de no por ni nada de eso, pero sí tengo un muñeco de Antonio Banderas porque yo sé que tú tienes una muñeca también y, entonces, yo tengo el mío. Así que, tal vez, podríamos hacer algo juntos. ¡Oh, Dios mío! También quisiera insultarte, pero no quiero porque quisiera tu amistad. Así que solamente te voy a decir... ¡Jódete, jódete, jódete! ¡Oh, Dios mío! Espero me perdones, porque es que yo, yo estoy como... ¡Estoy como loquita! ¡Estoy como loquita! ¡Zape! Besitos, bananero.